Nos vamos a Rosario para ver el empate entre Newell's y Platense 1 a 1. Escudero va a ser el encargado, estaba detrás de la pelota, de poner el partido 1 a 0. Lo que se estaba discutiendo es la posición de Malvestini. Pero Newell's ganaba. El árbitro fue el señor Sliva, que había expulsado durante el desarrollo del partido a Loyola. Se viene a la libra, Coria, llegaba a Paz, creo que le cometieron penales. Para que no quede ninguna duda, la infracción en plena área del Central Paz. Allí va Dala-Líbera. Y el partido de esta manera se pone 1 a 1 en Rosario entre Newell's y Platense. Casi la sacas esta, ¿no?